Aloha chavales, que tal estáis? Soy Milu y vamos a divertirnos un rato Estamos un día más en el Mario Rabbids Kingdom Battle Vamos a empezar otra batallita A ver que sucede, a ver que sucede Estoy exactamente donde lo dejamos en el último vídeo Así que a ver que nos encontramos hoy por aquí Vamos a ver, ya veo hay dos arietes complicados Hay que derrotar, creo que son ocho enemigos Uno, vale, luego tendremos que salir por aquí Dos ayudantes, que pesados los ayudantes Esto también es ayudante, no, esto es Valkiria y ayudante Malditos ayudantes Me da a mi que... Tenga a todos completos Yo creo que voy a cambiar de equipo Voy a poner a Luigi que dispara desde lejitos Y con quien más nos lucimos hoy Yo creo que con Rabbids Luigi O los Rabbids Peach Con Rabbids Mario Vamos ahí, venga A ver que pasa hoy A ver que pasa Y como salimos adelante Vamos a darle a luchar No llego a nadie Vamos a ver por si alcanzamos a alguien Vamos a darle ahí el potenciador Esa es una Valkiria Este tampoco le doy Voy a darle a este y que se acerque Le hago rebotar Muy bien No quería... Oh, y se queda justo cuando caen los piroplastos Estos piroplastos Y debería ir a por este A ver, hasta donde llega Mario Hasta ahí A ver Aquí me quedo medio protegido Con Mario Puedo venir Uh, no llego con el salto Que penita, que penita Me ha fastidiado esta estrategia Que tenía yo pensada Vamos a activar la vista A ver, a ver, a ver Quiero acabar con este ayudante Así que para acabar con este ayudante Tengo que venirme Para aquí Y ya le empiezo a dar un poquito Así que a este ya le puedo dar Y con este Podría saltar Y machacarlo Me parece a mí La pena es No caerle encima Pero bueno Es que aquí no puedo caer Por si acaso me caen los piroplastos Lo que voy a hacer Va a ser Vamos a traer Muy bien Le hacemos rebotar Le vuelve a dar 213 y 213 Y se va a quedar A tiro de piedra Que penita Mario también le puede dar Así que perfecto Vamos a ver Yo creo que le puedo dar 195 aquí Y aún encima Si caen los piroplastos Ahí también le puedo dar Perfecto Perfecto Ah chicos Buah Crítico de miel Y acabo con un Ayudante de lava Me viene Perfecto Oh Solo cae por esa zona Que penita Que grande es Luigi Que grande eres Y a 4 Me cachis Uh Me hace rebotar Fuera de límites Fuera de límites Otro crítico No me lo puedo creer Van a acabar con mi Rabbit Y no tengo manera De recuperarlo Nada Rabbit Mario Fuera Con este a cabo Con ese no le doy A cual le está apuntando Ahora Vamos a acabar con este Es que con este No creo que termine No me la voy a jugar Vamos a acabar con este Chavalote 98 108 Y llega Perfecto Perfecto A ver con Mario Puedo activar La vista de héroe Punto número 1 Solo puedo golpear A este Que malo será Que malo será Que llegue hasta mi Hoy Consigue miel Que rabia Lo voy a dejar así Voy a pasar el turno Al rival Este se queda ahí Este se queda ahí Y este lanzará alguna granadita En algún momento Con Mario Con Mario le puedo Golpear otra vez Así que Y con Luigi Es que no Estoy seguro Es que si acabase Con este Estaría tan tan bien Pero hay un 50% Así que Y a este No le doy Si me muevo Para darle Acabo con él Yo creo Desde aquí Le doy Así que Vamos a darle Crítico rebote Fuera de límites Y creo que Es su final Con Mario Ah no No es su final Así que Vamos a acabar Con él Con Mario Y punto Pelota Disparo de oro Muy bien Vamos a coger Esas moneditas Y creo que Por aquí Me cayeron Antes también Un par Me quedan muchos Solo he matado A tres Y Creo que Le he cagado Dejando ahí A Luigi Ya veremos Ya veremos Uff Al palo Al palitroque Este ya se mueve Y En dos disparos Yo creo que Acabo con él A ver Este ya le puedo Golpear Con Mario Me puedo Poner aquí Le puedo Golpear Que venga Por mí Y que le Golpee Luigi Vamos allá Acabemos Con este Gracias Luigi Claro que sí amigo Disparito de oro Un encima Y con este No llego Ahora ninguno Vamos a ver Donde están Tengo estos dos Aquí arriba Uno Aquí Un Valkiria Y otro Aquí arriba Debería Ponerme Debería Tratar De subirme Y de Quedarme Aquí Porque aquí Porque aquí arriba No Ahí hay un Piroclasto Una caída De Piroclasto Así que nada Me voy a quedar Aquí Con Luigi Y espero que no le den Porque solo le quedan Cien de vida Es el 0% Así que vamos a intentar Golpearle a este Porque es que Bueno Puedo acabar con él Con el cochecito Vamos a ver Si acabo con él Sí Acabo con él Y le hago rebotar Y todo Así que perfecto Este se mueve Y mi querido amigo Luigi Uff Al palo Casi acaba con él Este se mueve Rebote Crítico Fuera de límites Y le quitamos Un poquito de vida Posibilidad de acabar con él Pero Qué pena La posibilidad De subir Buf A ver Si subo esto No Es que en caso De movimiento Este me va a golpear Voy a intentar Jugármela con Luigi A ver si le golpeo No Ah sí Acabo con él Perfecto Uno menos Uno menos Así que Con Mario Vamos a movernos Y ya solo me quedan dos Y me voy a quedar aquí Con Mario Tiene bastante vida Me pongo aquí Ole que salto A ver 0% Y ese no le veo Este aún se puede mover Y me puedo quedar aquí Y me puedo quedar aquí Buf Ideal Ideal Aleluigi Vaya saltito Pues nada Vamos a activar la vista de héroe Por si se mueven Y le ve Y ya está Piroclastos Que no me caen Por ahora no estoy cayendo Como había caído en su momento Con el Con el Tornado este Que siempre caía Y al final Lo golpeaba Uh Me ha matado Me ha dado con la tinta Y se auto recupera Y recupera Buah Una burrada este Con este Puedo golpearle Espera No alcanzo a Luigi ahí Así que nada Vamos a golpearle Y a volver al sitio Yo creo Es lo que más me parece Que me puede interesar Si Vamos a quedarnos aquí Y si le doy con esto Golpea a Mario No golpea a Mario Así que Vayamos a ello Crítico rebote ¿En cuanto se queda? No lo veo 36 Que penita Y pasemos el turno al rival Son 6 turnos Nos hemos pasado un poquito Me parece a mi Pero bueno Uh Como ha fallado eso La granadita Si que no falla El hijo de su madre A ver Activamos la vista de héroe 0% y no le ve Así que me tengo que mover Si o si Me voy a mover Para aquí Entonces Lo que vamos a hacer es Con Mario Golpeo Le salto encima a este Y voy a tratar de golpearle A este de ahí arriba Acabamos con él Perfecto Activamos esto Aumentamos el poder Y le golpeamos Y espero que con Luigi También le podamos golpear No se mueve Y no le veo Pyroclastos Que ni me había fijado El enemigo Me va a matar a Luigi No Va por A por Mario Así que nada Vamos a acabar con él Con Mario Y punto pelota Un martillazo Y bonito Y hasta luego Bueno, bueno, bueno Batallita completada Nos hemos pasado Un turnito Por pena de La muerte del Rabbit Mario Y yo creo que no ha estado Tan, tan mal Vamos a ver que A ver que nos encontramos Por eso Tampoco encaja Muy bien Vale No, 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 no No quería entrar En otra batallita Que nos encontramos Aquí Hay que ascender Por las tuberías No están conectadas Hay que hacer girarlos Uy, un cofrecito Qué rico Un champiñoncito Así que Vamos a mantener Este equipo Y a ver Por ahora No puedo bajar Eso Punto número uno Por aquí Ya puedo bajar Y me van Permitir Por aquí Acabo aquí Le puedo dar Ey No quería Bueno Me viene bien Casi cojo el cofrecito Bueno Pues una figurita Un pegaboo de lava A ver A ver A ver Vamos a bajar Por esta Y ahora Vamos por aquí No No podemos Pasar por aquí A ver Si me meto Por esta Solo puedo bajar Vale Una más Le damos Por esta Le tenemos que dar Creo que un total De tres veces A ver No Tres veces No Claro Tres veces Era desde el otro lado Si ahora Yo muevo Esto Antes de que gire Puedo bajar Por aquí Y que me encuentro Aquí La nada La pared A ver Entonces Vamos a darle Otra vez Y aquí Si que puedo bajar Pero No Ahora Me toca girar El amarillo Ha subido ahí La rampita Así que Este ya lo tengo Vamos a ver Que nos encontramos Aquí abajo Otro botoncito azul Al que vamos a pulsar Ahora Podemos bajar Por aquí Por aquí A ver Si subo por aquí Que me encuentro Si subo por aquí Y encontramos otro botoncito Amarillo Que sube la rampita Y si vuelvo a bajar Me encuentro este caminito Y pierdo aquí No he salido ganando A ver A ver A ver Ey Espera 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 Esto significa Que puedo venir Por aquí Amigo mío Si vengo Por aquí Aquí ya puedo Coger el champiñoncito Y recuperar Un poco A mis queridos Vale Punto número uno Logrado Y me da a mí Que voy a tener Que volver Por donde estaba Vale 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 Aquí está Aquí está Aquí está Aquí está Y creo que Con esto He terminado Proceso de guardado Olé Y llegamos a la siguiente batalla Chavales Pero me da a mí Que lo vamos a ir dejando Por aquí Y nos vemos En el siguiente vídeo Espero que el vídeo Os haya gustado Si es así Siempre podéis Darte un like Y para seguir Para seguir viendo batallitas Suscribiros al canal No lo dudéis Nos vemos pronto Chau 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 Chau